El sábado 11 de mayo del 2019 a las 11 y 30 de la mañana, el Centro de Monitoreo Técnico del Proyecto Hidroeléctrico Ituango detectó un movimiento en las instalaciones de la casa de máquinas que obligó a impartir de manera inmediata la orden de evacuación. Inmediatamente EPM sacó el comunicado número 143 en donde decía que hacia las 5 y 30 pm del sábado 11 de mayo fue necesario evacuar de manera preventiva a 105 trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico Ituango luego del aumento de unas infiltraciones presentadas en la zona de entrada de agua del embalse hacia las conducciones de la Unidad de Generación de Energía número 4. Es importante destacar que en este incidente no representa ningún riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa ni para el proyecto mismo. El aumento de las infiltraciones se registró mientras un frente de trabajo integrado por 40 personas adelantaba el reforzamiento de uno de los tapones de concreto ubicado entre el embalse y las compuertas auxiliares. Esta noche se cerrarán por prevención las compuertas auxiliares de captación de las unidades número 3 y 4 y se valorarán las labores que deben hacer para cesar las infiltraciones. Tras controlar la situación y constatar que no significaba un riesgo, las obras en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se reanudaron de manera normal excepto en el área de las infiltraciones por prudencia. El personal cuenta con el acompañamiento de los profesionales expertos de seguridad en el trabajo. La futura central de generación de energía es vigilada de manera permanente en sus diversas variables en el Centro de Monitoreo Técnico de EPM. Esta noche los indicadores de riesgo se encuentran en los parámetros normales. Les dejo entonces los indicadores de riesgo y algunas imágenes al interior de la casa de máquinas en este proyecto Hidro y Tuango. Esperemos que salga adelante. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.